La mano criminal del hombre ha protagonizado una masacre ambiental en la montaña de Upare, sector sur de la capital. De diferentes puntos, el humo abrasador y las intensas llamas destrozan ciento de hectáreas de bosque, árboles que alimentan una cuenca que abastece de agua la represa a los laureles. Desde tempranas horas, 160 hombres de diferentes instituciones de rescate del país se adentran en la peligrosa montaña, tildada por dejar en el pasado luto en más de ocho familias, baluartes que dejaron su vida en la protección del bosque. En este 2020, la historia se repite, rogando al cielo no haya vidas que lamentar. En esta operación pues hemos trabajado y estamos trabajando, continuamos en la misma labor, un promedio de 300 hombres, la UHR, la Fuerza Aérea, Cuerpo de Bomberos, tenemos personal también que está aquí laborando de parte de la Academia General Francisco Morazán. Los equipos de emergencia los tenemos a una distancia de dos kilómetros y para poder accesar aquí pues es aérea y por tierra pues a pura infantería. El cuerpo de rescate de cada institución utiliza sus recursos. Helicópteros de la Fuerza Aérea llegan hasta la decadente represa a los laureles, que en la actualidad está en un 70% de su capacidad para poder controlar el siniestro que arrasa con la vida silvestre de la montaña de Upare. Lastimosamente, esta es una tragedia la que está sucediendo en la montaña de Upare. El mensaje es que esto es penado, ya hay gente que está pagando penas en los reclusorios por prender fuego al medio ambiente, al bosque, y hacerle conciencia a la gente de que si mira a alguien o que lo reporte y los fumadores principalmente que tiran una colilla de cigarros o una lata, eso va a provocar que el sol, así como está la sequía ahorita, provoque un incendio forestal. El hombre que se postra ante la presencia del Altísimo obtiene la victoria, aunque por las brasas de fuego caminen. Cada elemento que se adentra en la espesa montaña de Upare lo reconoce. Es por ello que implorando a Dios, ponen en él la misión de salvar los bosques. En 2020, son al menos 17 incendios forestales que han provocado que más de 120 hectáreas de bosque hayan muerto, disminuyendo la probabilidad de existencia del ser humano y la fauda y vida silvestre de Honduras. Con ayuda en edición de Mauricio Barahona para HCH Noticias, Mariel Arteaga.